Bueno gente, otro día en Argentina y otro día que hay que bancar a este tipo de personajes. Cuestión que Jessica Sirio en la televisión tiró que ella básicamente y resumidamente no sabía nada de las cosas que hacía Martín Insahorralde y cómo puede ser que tenga tanta plata como para darse ese estilo de vida. Claro, de casas, autos, cosas que son muy onerosas, entonces es como raro, reitero, de una persona que está trabajando en el Estado y que digas, bueno, ¿de dónde sale esta plata? ¿Nunca te dio esa curiosidad? La realidad es que yo no soy investigadora, no estoy atrás de lo que él gastaba porque... Yo no sé nada, yo no sé nada. Y bueno, imagínense ustedes, 10 años conviviendo con alguien y no sabes nada, no sabías de sus vacaciones, nunca te dio un regalo, bueno, nada de nada. Parece que Jessica Sirio quiere imitar a Alpedo Fernández y fingir demencia y Alzheimer porque hay fotos de ella de vacaciones con Insahorralde. Y bueno, no creo que haga falta argumentar mucho. La persona que le pueda llegar a creer algo de lo que dice, se merece el dólar a 5 lucas por lo menos. Yendo con el tema central, gente, la Cámpora, una de las organizaciones más nefastas de la Argentina, liderada por el payaso de Máximo Kirchner, salió a militar en contra de Javier Milley. Sí, en vez de agarrar y preocuparse por militar mostrando sus propuestas o algo por el estilo, no, ellos agarran y salen a militar en contra de Milley, al cual llamaron Mascota de Videla. Básicamente agarraron, hicieron carteles con la figura del peluca, escribieron unos paredones y mostraron todo el proceso a través de TikTok, muy inteligentes por suerte. Me parece gracioso el imitemos el ejemplo. Entonces, si hay que imitar el ejemplo de la Cámpora, todos los militantes de partidos políticos, en vez de dar a conocer sus propuestas, las propuestas de su partido, tienen que agarrar y ponerse a pintar las paredes y entregar folletos que digan Unión por la Plata, Sergio Massa, Camaleón Panqueque, que ni siquiera sería lo mismo, ya que Milley jamás apoyó a Videla ni la dictadura. En cambio, Sergio Massa sí es un Camaleón Panqueque y sí están unidos por la Plata, pero bueno... Llegás a tirar una pala ahí y salen todos corriendo. Una cosa increíble que no hacen nada nunca, pero ahora sí salen. Bueno, cuestión que Javier Milei y Diana Mondino respondieron a este video de payasos de la Cámpora y mencionaron lo siguiente. Lo logramos, hemos hecho laburar a los pibes entre comillas de la Cámpora. Viva la libertad. Habría que poner laburar entre comillas al igual que los pibes. Pero bueno, después Diana Mondino comentó algo muy parecido que fue esto. Increíble, hasta hicimos laburar a los de la Cámpora. Nuevamente pondría entre comillas el laburar, pero es real. Los de la Cámpora salieron ahora, como ya mencioné, no a dar a conocer propuestas de Unión por la Patria, que es el partido que apoyan, sino que salieron a pegar carteles tratando de difamar a Javier Milei. Es una cosa de locos. Compartan ustedes su opinión a través de la cajita de comentarios y no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal para que este video llegue a muchísimas más personas. Es gratis y solo te toma dos segundos.